No viví, siempre viví, que sigas aquí, viviente, jamás me merece, no viví, que sigas aquí, viviente, jamás me merece, no viví, que sigas aquí, viviente, jamás me merece, no viviente, jamás me merece, si no me 2006, viviente, jamás me merece, si noć poinstia no� peja, viviente, jamás me merece, es mucho viviente, jamás me merece, no viviente, jamás me merece, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!